¿Qué es la situación que me ha pasado? ¿Qué es la situación que me ha pasado? ¿Qué es la situación que me ha pasado? ¿Estando preso? Estando preso, cumpliendo su condena y ni habla con esa gente. Pasó lo que pasó, no da ninguna opinión. Nosotros lo que estamos dolido es con la muestra de nuestro hermano sin problema ninguno. ¿Cuál es el nombre de tuyo? Arisle. ¿El nombre de tu hermano? Raylin Roja Paulo.